Me decía, vas a morir, tendrán a la escuela de educación física y pagan por estudiar, casi, casi. Entonces, dice, dedícate a entrenar gente. Y ahí empezó mi mentalidad a ser el mejor entrenador de México. Me llama Fox para dirigir el deporte. Tú eres muy hablador, dices que eres muy fregón, pues a ver, a ver, demuéstrenlo. Fox le dio al deporte 4.500 millones para seis años. Calderón le dio al deporte 20.000 millones. Y Peña le dio cerca de 28.000 millones para seis años. Yo trabajé con las uñas. El año de Peña de 2013 le dio al deporte el doble que me dieron a mí en seis años. Mi habilidad fue convencer a los gobernadores que le metieran lana al deporte. En 2007 tengo una desgracia. Tú lo sabes. Lo sabe el México. Ahí me paré por completo en toda mi actividad empresarial. Te enfocaste 100% a buscar a mi niña. A buscar a tu niño. Qué honor tenerte aquí, mi querido profesor Nelson Vargas. Cuando me propusieron tu entrevista, no la pensé dos veces. Dije, esta es una historia de vida muy inspiradora para todos los que la vamos a ver. Pues yo creo que haberte fijado en mí para mí es el honor. De verdad, de verdad. Sabiendo tu trayectoria como entrevistador, cantante y gente de la natación. Y deportista. De la natación allá en Monterrey y en Chihuahua. Pues me hace estar en familia. Así es. Muchas gracias Nelson. Gracias por darnos tu tiempo. Le estoy hablando de tú porque me lo permitió. Claro, aunque ya tengo 80 años. Yo lo sé. Tienes 80 años, pero pareces un chaval con toda la energía que transmites. Me apasiona lo que hago. Más que una entrevista, Nelson, todo mundo conoce a Nelson Vargas. Las escuelas, tienes más de 30 mil alumnos por toda la República Mexicana. Tu método, tu enseñanza ha recorrido México, Latinoamérica y el mundo. Pero pocos conocen la historia de Nelson Vargas como persona. Y a mí me gusta irme mucho desde la infancia. La infancia es cuando vienes al mundo menos contaminado de situaciones sociales, etc. Y vienes muy conectado a tu esencia. Y entonces cuando somos niños y estamos en nuestra intimidad, visualizamos por medio de los juegos o de las fantasías a que venimos al mundo. ¿Cómo fue tu infancia, Nelson? ¿De dónde eres? Difícil, muy difícil. No conocí a mi padre. Me crió una abuela. Éramos cuatro hermanos. En la colonia de Clavería, allá por Azcapotzalco, Tacuba, la zona brava, San Álvaro. Y nos quedamos ahí en la colonia y fue muy difícil el poder salir adelante. Cuatro hermanos de diferente padre. ¿Cuatro hermanos de diferente padre? La misma madre. Fue muy difícil llevar esto porque había carencia, mucha carencia en la familia. Y bueno, estoy orgulloso porque los cuatro salimos adelante. Cada quien hizo ámbito. Por ejemplo, mi hermano mayor, que me lleva dos años, un arquitecto Rubén Vargas. Es un gran arquitecto. Él me hizo todas mis sucursales como arquitecto. Y fue un funcionario muy importante en la época de González Avelar, que es secretario de Educación Pública. Él fue el director de recursos materiales en la SEP. Dice que lo van a meter a la cárcel por empobrecimiento inexplicable. Empobrecimiento inexplicable. Obviamente, en un entorno complejo, ¿cómo era tu vida de niño? Muy trabajador. Desde chavo. Yo a los 10 años andaba cargando canales en el mercado. Ya tenía... También había una fábrica de Pasitas, California, ahí en la calle Tebas, en Clavería. Y ahí yo iba a trabajar armando las cajas, armándolas, hasta llenarlas, el producto, cerrarlas, empaquetarlas y hasta venderlas. Trabajaba yo mucho en eso. Me llevaba mucho trabajo a mi casa. Me ayudaba mi abuela, me ayudaba toda la familia para salir adelante. Pero fue muy emprendedor. Me fascinó. Desde chavo. ¿Estudiabas y trabajabas? Estudiaba. Bueno, estoy hablando de primaria, secundaria. Fue muy difícil porque la escuela no me entraba. O sea, me entraba en la chamba. Yo pensaba que la escuela era un complemento importante para asesorarte en la vida, pero lo que te da la experiencia es la vida. Y así lo llevé. Y al grado de que me meto a una escuela de educación física porque me encantaba el deporte. Entonces... Desde chiquito. Desde chiquito. A ver, la pregunta que te hice en un principio, ¿qué era lo que tú soñabas cuando eras niño? Primero que nada, copiar a mi hermano, el arquitecto, que fue un gran nadador a nivel panamericano. Ya nadaban de chiquitos ustedes. Sí, nadaban de chiquitos. Íbamos a un club donde nos costaba 15 pesos la credencial y por lo general los dueños del club nos daban chance porque mi hermano era muy bueno de entrenar ahí. y Rubén, el arquitecto, llegó a ser campeón centroamericano, estuvo en Juegos Panamericanos, fue un buen atleta. Entonces era tu inspiración. Era mi inspiración, pero no me gustaban las fregas que se metían. Que las conoces. El entrenamiento de madrugada y todo ese rollo. Entonces, yo estaba pegado en su entrenamiento, pero no entrenaba como él. Me decían, no hombre, no puedes no entrenar. No me gustaba. No me gustaba. Entonces, decidí en la Escuela de Educación Física. Él se fue becado a Canadá. Y en Canadá me decía, vas a morir, tendrán la Escuela de Educación Física. Y pagan por estudiar. Casi, casi. ¿En Canadá? No, aquí, en México. Era la Escuela de Educación Física. Entonces, dice, dedícate a entrenar gente. Ah, ok. Y ahí empezó mi mentalidad a ser el mejor entrenador de México. O sea, soñabas con ser el mejor entrenador de México. Era mi primer paso. Mi primer paso era ser el mejor entrenador de México. Y caigo en una institución que es mi alma mater, el Seguro Social. ¿Tú te acuerdas lo que era el Seguro Social del deporte? Tremendo, tremendo. Incluso el equipo de Monterrey más fuerte en mi época era el Seguro Social. Claro, con Margarita Vallesa y Medio Mundo ahí, ¿no? Así es. Francisco Hernández, un grupo de gente que yo los mandé a Monterrey. Yo hice toda la plantilla laboral de todas las sucursales que tiene el Seguro Social en los diferentes estados. Los diferentes estados mandaba yo entrenadores porque el Liceo Farel Cubillas, que era el director del ISM, decía, vamos a trabajar un... Prefiero tener llenas las albercas que llenas las camas de los hospitales. Era una filosofía increíble. ¿Cuál fue tu...? O sea, ¿tú llegas al Seguro Social a qué edad? 19 años. 19 años. Que ya traías el enfoque de ser el mejor entrenador de México. Sí, era difícil porque había que pelear contra los clubes fifís. Porque PURS Deportivo Chapultepec, el club centro de Deportivo Chapultepec, el israelita. El Monterrey Dorados. El Dolmuz Dorados. Muy buen equipo, ¿eh? Un equipazo. Y era una donación que le hicieron ahí de un terreno. En el lado del auditorio de San Pedro. Trenión fue mucho tiempo ahí. Es más, mi actual esposa fue entrenadora de ahí. Hilda Huerta fue entrenadora de Dorados, claro. Y Luluciceros. Y mucha gente. Qué lástima que ahí por ahí pasó un viaducto y todo. Y lo tumbaron. ¿Quitaron la alberca? ¿No volvieron a abrir Dorados o sí? No, sí. Hay un japonés que se fue, que era entrador mío, Kawaii, que armó un equipo de Dorados. Están en una alberca municipal y tienen ahí su equipo y ahí van jalando. Qué bueno. Entonces, regresando a tus inicios de entrenador, ¿tú empezaste en el Seguro Social como entrenador? ¿O empezaste como...? Instructor, maestro de natación. Maestro de natación. Maestro de natación con una plaza de seis horas a la semana. Imagínate cómo ibas a llegar a ser entrenador con seis horas de trabajo a la semana. Yo trabajaba martes, jueves y sábados dos horas cada día. Pero yo me echaba diez horas diarias, con un sueldo de seis horas a la semana. ¿Y te echabas diez horas diarias? Diez horas diarias. Porque amabas la natación. Porque quería sacar el mejor equipo de natación de México. Y tuve la fortuna de que en mis manos cayera gente muy talentosa y tuve la fortuna de tener un director de la clínica 23, en la unidad Morelos, que me dio la oportunidad de hacer lo que yo quisiera en la alberca. Una alberca olímpica de 50 por 25 con fosa de clavado, chapoteadero. Tremendo. ¿Qué hago? Soy el único maestro y un guardavidas en la tarde y un guardavidas en la mañana. ¿Cómo te enseñas a ser maestro de natación? ¿Cómo te enseñas a ser primero maestro y después entrenador? Complicado, pero yo tuve la habilidad de... Había juntas en el club Acuarama de todos los entrenadores y me fusilé todo su método de enseñanza y todo. O sea, ibas a aprender. Iba a aprender. Eran albercas que había fundado Moisés Saba con Damián Pizá. Acuarama, entonces aprendí mucho del Acuarama. No lo niego. Toda la infraestructura, cómo estaban construidas, cómo se movía. Entonces, en el seguro me apasionó tanto que mi primer paso de ser el mejor entrenador de México lo logré. Y lo logré pronto. ¿A qué edad tenías? Yo tenía como 25 años y ya 24. O sea, de los 19, de los 24, 25 años, te volviste el mejor entrenador de México. Pero ahí llegó Ronald Johnson, el entrenador norteamericano que vino a los Juegos Olímpicos de 68 a entrenar nadadores. Entonces, tuve la fortuna de que me fuera a ver a visitar a la unidad Morelos y él pidió que yo fuera su auxiliar. Entonces... Pues ahí te fuiste para... Ahí, pum, pum, pum. Y bueno, el Seguro Social logró ser campeón nacional del año, ¿qué te diré? Desde el año ochenta y tantos, el mejor equipo de México, el Seguro Social en la estación, enclavados en polo y nados y cruzados. El Seguro Social logró cuatro medallas olímpicas. ¿Con nadadores de ellos? Un nadador, Felipe Muñoz, en 200 pecho, el 22 de octubre, en la alberca olímpica, a las 8 de la noche, con una marca de 2.28.7. ¡Qué barba! Ahí ganó Felipe, pero después vino Carlos Girón, medalla de plata en Moscú, en trampolín de tres metros. Después Jesús Mena, medalla de plata en trampolín de tres metros en Seúl. Después Fernando Plata, medalla de plata en SIDI 2000. Entonces, la cantera del Seguro Social fue inagotable. Desgraciadamente... ¿Actualmente ya ni equipo tienen? Nada. Es una tristeza. No entendieron lo que era la seguridad social. La gente que llegó a dirigir el Seguro pensó que no era una obligación del IMSS desarrollar atletas. Pero si tienes 100 instalaciones, cuando menos, haz actividad física, enseña. No lo entendieron. El Seguro Social era una institución, no sé si te acuerdas, los centros de seguridad social donde había para las mujeres clases de bordado, clases de pintura, clases de cocina para las mujeres. Para los hombres había talleres de carpintería. Era algo fabuloso. Es que ahí empieza la salud. Don Arsenio decía prefiero 100 veces invertir en deporte que invertir en infraestructura hospitalaria que se necesitaba. Pero para él era muy importante que la gente entendiera que la actividad física, el ejercicio, fuera fundamental para su situación física. logramos una comunidad impresionante en el Seguro porque me decía el doctor Manuel Barquín Calderón que no se me olvida nunca. Era un hombre muy prestigiado como médico. Él era el director general del Hospital de la Raza. Su especialidad era organización de hospitales. Tenía libros de organización de hospitales. Y por política lo mandaron a una clínica, la clínica 23 del IMSS. Y ahí lo arrumbaron. Entonces ahí lo conocí. Era un hombre que manejaba la clínica 23 con un dedo. Si manejaba la raza, imagínate. No, pues olvidé. Entonces, él me daba chance de lo que yo quisiera. De lo que yo quisiera. Y tuve la oportunidad de convivir mucho con él. Él le decía a la gente esto está loco. Piensa que con jovencitos, con tercer grado de nutrición va a tener campeones olímpicos. Pero si quiere, pues órale, que todo su tiempo lo emplee en eso. Y el día que ganó la medalla de oro tibio, lo invité, le llevé un boleto. Era antideportista, 100%. Era un científico, hombre. Sí, claro. De la medicina. Entonces lo llevé. No daba crédito. Que un jovencito, no puedo decir que Felipe tenía tercer grado de nutrición. Pero la mayor parte de gente que me caía ahí era gente humilde. ¿Con tercer grado de nutrición? Es lo que él decía. Pero era gente, mira, era gente que lo único que necesitaba era un guía. Y que guiara a sus padres. Porque no fue nada más los nadadores, fue la familia completa. Al grado que llegábamos a la israelita, al junior club, club de esos dorados de Monterrey, de esos fifís, llegábamos y las familias acompañaban a sus chamacos. Nos prestaba el seguro social, alquilaba camiones para ir a las competencias. No tan solo los nadadores, los papás. Entonces desde ahí empezó una educación padrísima. Porque yo les decía, tienen que ir arreglados, vamos al deportivo, a tal lado. Se compraban sus uniformes del IMSS el IMSS le daba a los nadadores. Pero no a los papás. No a los papás. Ellos se compran su chamarrita y todo. Y yo recuerdo que cuando llegábamos al deportivo israelita, aguas, ahí vienen los del IMSS, cuiden sus carteras. Nos veían como gente rara. ¿Cómo es posible que estos niños ganen todo en las competencias? ¿Tú te acuerdas? Totalmente. Yo competía en el IMSS que está en Constitución. Sí, claro. Ahí tenía la alberca del IMSS y ahí hacían competencias. Ahora está rubada. Totalmente. Es tristísimo. ¿Cómo es posible que una política pública tan valiosa no la haya entendido la gente que debió haber generado continuidad del año 85 para adelante? Me da mucha tristeza, pero ahora que se celebraron los 80 años del IMSS, me invitaron. Yo tengo 80 años. Tienes 80 años que no parece. Yo nací con el IMSS. Fíjate, entonces, afortunadamente me reconoce mucha gente del seguro por los logros que tuve. Yo tuve que renunciar al seguro social en el 82. Y renuncié porque mi carácter es muy agresivo. ¿Cuántos años estuviste en el seguro social? Desde el 60 al 83. ¿Desde el 60 hasta el 83? 23 años. ¿Por qué renuncio? Porque cuando viene el cambio de gobierno de López Portillo de la Madrid, el que iba a ser director del seguro me conocía porque había sido ya subdirector del seguro, Ricardo García Sáenz. Me dijo, si yo llego, tú vas a ser el jefe de deportes. Ya no nada más natación. Todo el deporte. Todo el deporte. No nada más actividades acuáticas. Acuérdate que el seguro social llegó a tener con el jefe Arsenio Farrell Cubillas hasta dos equipos profesionales de fútbol. El Atlante con Caviño y el Guastepec con la Volpe que era portero. Entonces, el seguro era una institución tremenda que desarrollaba el deporte y era ejemplo para... El Atlante le decían el equipo del pueblo. cuando llega García Sáenz a ser director del seguro y a mí me ofreció ser el director de deporte mi vida dijo bueno, qué salto tan grande. Soy director de actividades acuáticas pero ahora todo el deporte para mí era un logro increíble. ¿Y por qué renunciaste? Porque le dio la plaza de director del deporte un día me habló un amigo me dice oye, fíjate que me acaba de invitar el director del IMSS a ser director del deporte para mí fue un balde de agua fría. Porque ya te lo habían ofrecido a ti. Sí, sí. Digo, ¿cómo? Tú nunca has trabajado en el seguro. Sí, pero soy maestro de educación física de los hijos del licenciado García Sáenz. Ah, sí, guau. Entonces entendí que era muy difícil lograr avanzar en la situación del gobierno si no tenías buenas palancas. Mi esfuerzo de haber estado en los Juegos Olímpicos de haber sido campeón de haber ganado para el Seguro Social 20 años seguidos 20 años seguidos el Seguro Social ganó todo lo que es natación. Entonces mi esfuerzo lo valoré y dije ya tenía yo una escuelita. Ya había hecho una escuela. Yo hice mi primera escuela fue hace 45 años en Lindavista. Entonces dije me voy a mi escuela. Una. La tenía abandonada ni siquiera le daba el seguimiento. Ya estabas casado en ese momento. Sí. Ya estaba casado y esa escuela me dediqué 100% a jugar al empresario. Y bueno. ¿Quién te enseñó a ser empresario? Yo creo que nadie. ¿Cómo tampoco te enseñaron a ser profesor? Observando. Observando, copiando, yendo a eventos, dándome cuenta, yendo a clínicas, todo el tiempo. Y para mí fue algo hermoso hacer una escuela y después con lo que reeditaba la primera, hacer la segunda y así. O sea, ahora que doy la vuelta digo, ¿qué es esto? ¿Cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? ¿Cuántas escuelas tienes ahorita? 18. No son escuelas, son clubes muy grandes. Mira, por ejemplo, Interlomas tiene 7 pisos. ¿7 pisos? 7 pisos. Puro deporte. Puro deporte. Natación, ballet, gimnasia, todo lo que es fitness. O sea, tiene cantidad de actividades porque cuando yo llego, cuando mi empresa empieza a hacer Acuática Nelson Vargas, cuando empieza a hacer eso, me llama Fox para dirigir el deporte. Tú eres muy hablador, dices que eres muy fregón, pues a ver, a ver, demuéstrenlo. Tú estuviste desde que saliste al Seguro Social hasta que te habló Fox sin actividad más que empresarial. O sea, nada de ser empleado de algún lado. Nada, nada. O sea, puro empresario. Muy crítico de la dirigencia de deporte en México. Muy crítico. Muy crítico. Entonces, me llama Fox y entonces yo digo, me están hablando para ser el ministro del deporte de este país. Digo, ¿qué espero? Esa es la oportunidad y a ver si ahora sí me la cumplen. Sí. Entonces, mis hijos estaban, uno de ellos acababa de terminar una maestría en Thunderbird allá por Arizona. Había sido, estuvo becado en Arizona State como nadador. Su vida la tenía en Estados Unidos. ¿A todos tus hijos los metiste en el deporte desde chiquitos? Siempre. Siempre. Entonces, ¿cuántos hijos tienes? Mira, es una larga historia. Tengo dos con mi primera esposa, Nelson y Fernando, y mi niña que está en el cielo. Después, mi segunda esposa fue una venezolana, una venezolana que tenía tres. Ella tenía tres. Tres, que fueron como si fueran, son como si fueran míos, así de sencillo. Y después, mi tercera esposa tiene dos que tampoco son míos. Entonces, tengo siete, ya los siete, para los siete hay. Entonces, estoy muy feliz de su desarrollo. Siete, de los cuales tres eran tuyos y los demás eran de tu esposa. Sí, segunda y tercera esposa. Entonces, te digo, cuando llego yo a dirigir el deporte de México, le hablo a mis hijos. A ver, Nelson, te regresas a México, hay que dirigir la empresa. Fernando, paz, ahí está. ¿Cuántas escuelas tenías cuando llegaste? Tenía como ocho. ¿Y eran centros deportivos o eran puros acuáticos? Eran puro acuático, acuática Nelson Vargas. Cuando llegan mis hijos, se dieron cuenta. En el tiempo que yo estuve en el gobierno de Fox del 2000 al 2006, no hicimos ninguna sucursal, ni una. ¿Fortaleciste las que ya tenías? Fortalecimos, las modernizamos, el método lo perfeccionamos y la, de repente, mis hijos dijeron, pa, estamos listos para hacer algo en fitness más grande, vamos a hacer una empresa que se llame Nelson Vargas Family Fitness. Pinche nombre, perdón, nombrecito gringo, pero, porque así creen que se vende más, pero yo no soy muy... Family Fitness. Sí, y ese Family Fitness no empezó a hacer ninguno hasta que yo salí del gobierno. No quería que dijera, mira, entró con los ocho escuelas y ya tiene veinte cuando terminó, pa' nada. Es más, yo, que yo recuerde alguna reunión con mis hijos de la empresa o ir, haber ido a mis sucursales, te juro, muy rara vez. Estuviste metido cien por ciento. Cien por ciento con la responsabilidad con el licenciado Fox, que después, acabando mi gestión, tuve la oportunidad de invitarlo un día a comer a él y a Martita, y dije, no sirvió el esfuerzo. ¿Cómo que no sirvió? Hiciste maravillas, hicimos esto, sí, pero ahora ya está igual o peor. Así es la vida del deporte. ¿Qué lograste en esos seis años como director de deportes? Yo, como encargado del deporte de México. ¿Cuál es el puesto? ¿Director de deporte? Antes era presidente de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, como un ministro, como si fuera secretario de Estado, antes. Después se cambió a director general, dependiente de la Secretaría de Educación Pública. Entonces, tú me dices, ¿qué lograste? Nada más te voy a dar números. Porque está, tú vas a la Cámara de Diputados y ves los presupuestos. Fox le dio al deporte 4.500 millones para seis años. Calderón le dio al deporte 20.000 millones para seis años. De 4.500 a 20.000. Y Peña le dio cerca de 28.000 millones para seis años. El año de Peña de 2013 le dio al deporte 8.500 millones. El doble que me dieron a mí en seis años. ¿Cuál fue mi éxito? Yo no entendía lo de los presupuestos. Le digo, ¿es razonable? Pues si así es. Es más, el anterior que tuve yo, que estuvo en el deporte y Barça y Niega tuvo lo mismo que yo, 4.500. Nada más te aumentaba la inflación. Pero cuando llega Calderón, fuerte impulso, fabuloso, ¿no? Pero la realidad es que yo trabajé con las uñas. Mi habilidad fue convencer a los gobernantes. Convencer a los gobernadores que le metieran lana al deporte. Por ejemplo, no se me olvida nunca con Eugenio Lordo y de Bacalefornia. Hicimos un centro de alto rendimiento maravilloso ahí en Tijuana. Yo me acuerdo que la Conade puso 8 millones, creo, y él puso 200. En Monterrey igual se hicieron cartas muy buenas. No sé si conoces la alberca de la Universidad de Nuevo León. Tremenda. Yo la hice. Yo la arreglé. Yo la arreglé. Está preciosa. Está preciosa. Alberca techada. Me ha tocado donarte la tlones ahí. Todo eso yo lo hice. Bueno, no, yo apoyé convenciendo a los gobernantes que le inyectaran dinero. Y bueno, y la Universidad de Nuevo León no hubo mucho esfuerzo para que me autorizaran porque el que había sido rector de ahí era Reyes Tamés. Entonces, él era secretario de Educación y dijo, va, va, pues luego, luego, dejar la nueva a su institución, imagínate, ¿no? Entonces, yo tuve como aliados a los gobernadores. Me ayudaron muchísimo y logramos desarrollar todo lo que era la Olimpiada Nacional. Era un espectáculo y creo que la base del deporte de México estuvo en la creación de esa Olimpiada. 38 deportes en todas las edades, cada año, inaugurando el presidente, premiando el presidente, reconociendo a los niños, eso se hizo como una cultura del 2000, del 2000 al... Yo me acuerdo de las universidades. También, Universidad Nacional. Entonces, imagínate, imagínate todo eso, todo ese infraestructura, todo ese trabajo de muchos chamacos y que los gobernantes se peleaban por tener resultados porque eso los hacía lucir muchísimo. ¿Cuántas medallas ganó Nuevo León? ¿Cuántas medallas ganó esto? ¿Cuántas Jalisco? Era un pleito permanente. Yo recuerdo a tu gobernador de... No, el gobernador de Jalisco reclamarle a Fox que yo favorecía a los de Nuevo León. ¿Cómo se llaman? ¿Lateras? ¿Cómo se llama el gobernador? Natividad. Natividad González Parase. Sí, que yo lo estaba favoreciendo para que le ganara a Jalisco. Era un pleito ahí y era padrísimo eso porque el presidente decía estos güeyes están prendidos con su Olimpiada Nacional. Déjalos, déjalos, que inviertan, que inviertan, que inviertan en el deporte. Y así fue, ¿no? Entonces, el de Coahuila también me acusó de apoyar yo nada más a los del PAN ahí en Jalisco porque el gobierno de Jalisco era panista. Entonces, ese tipo de actividades prenden. Claro. Prenden. ¿Por qué? Porque el gobernante dice me va a ganar este. Y aparte de eso, yo convencí a Fox que premiaran los pinos y premiaran los 10, los 10 mejores estados de la República. Entonces, cuando venía el siguiente año, le metían lana los gobernantes para cuando venía una premiación y todo. Entonces, imagínate apoyar 38 deportes. El deporte empezó a florecer, ¿no? Ahora, desgraciadamente, ahora ya no es Olimpiada Nacional. Ya no. Ya le quitaron el nombrecito y le pusieron ahí juegos de la CONADE que a nadie le importa. A nadie le importa. Y no hay reconocimiento, no hay... O sea, gastas una millonada en organizar eso mediáticamente y no dice nada. No sale a ningún lado. Entonces, ese tipo de cosas las cuidé yo mucho. el aspecto mediático para mí era muy importante. Claro. Porque el aspecto mediático te da la posibilidad de crecimiento. Y que la gente se motive para poderle entrar también. Claro. Para estar ahí. Yo estuve muy feliz en la CONADE y me da mucha pena que no haber vivido un seguimiento como yo hubiera querido. Pero bueno, así es lo mismo. Ahorita es muy triste que no hay apoyo para los atletas. Fíjate que yo tengo una sobrina, Victoria Velasco, que es una gran ciclista que se la pelan sus papás para poderla mandar a entrenar y para poderla mandar a las competencias y es una muchachita que va a estar en las próximas olimpadas. Las familias exponen su matrimonio, su patrimonio para poder foguear a sus hijos. Eso es muy triste. Ni de chiste debe pasar eso. Tú expones un patrimonio que es familiar para que un niño tuyo destaque. Pero así son los mexicanos. Si hay un chamaco que tiene posibilidades, le meten aunque empeñen la casa, aunque lo hipotequen. Entonces, eso es muy delicado. ¿Qué pasa después de estos seis años de Fox? ¿En donde sales, empiezas a crecer tu negocio? Empiezo a crecer mi negocio, pero en 2007 tengo una desgracia. Tú lo sabes. Lo sabe México. Y bueno, ahí me paré por completo en toda mi actividad empresarial. ¿Te enfocaste 100%? A buscar a mi niña. A buscar a tu niña. Me costó un año de... Ahora que veo García Luna, recuerdo cómo lo reté en su oficina porque no aparecía mi niña. Me acuerdo muy bien que mi hijo me decía fuimos a verlo a su oficina porque un día salí porque me decían que no podía decir que mi hija estaba secuestrada porque corría peligro su vida. Lo pasaban los días, pasaban los meses y nada. Hasta que un día dije ya no aguanto más y salí a los medios. ¿Cómo es para un padre esa situación? Tú sabes lo que es andar buscando una pequeña al grado de que me encomendía a los brujos y de Catemaco que me dijeran por dónde. Hasta ese hasta ese grado llegué para buscar dónde, ¿no? Busqué por todos lados y hasta que me decía la autoridad me decía depende mucho de la vida de tu hija si tú sales a los medios. Un día desesperado me acuerdo muy bien en el hotel ahí en Camino Real de Mariano Escobedo hice una reunión de prensa y salí a gritar mi dolor. Fue cuando dije que no tenía nada la autoridad y que la autoridad me decía que no tenía nada y yo dije no tienes madre y eso fue un grito de desesperación mi hijo decía papá ¿cómo dices eso? Es que no me quiero imaginar. No, imagínate niña de 18 años pero no nada más eso era una niña extraordinaria y en el camino te inventaban estupidez y media las autoridades no se fue con su novio no es o sea sin sentir sin estar en los zapatos de la persona que lo está viviendo entonces para mí fue desesperante ¿no? Entonces algo es dar ese grito al otro día me estaba llamando el famoso García Luna para mentarme la madre que vamos a algo y me decía ¿qué? no hemos hecho pues no han hecho nada porque no está mi hija me acuerdo muy bien que en su oficina fui con mi hijo Nelson vamos a entrar los tres y me paré a a enfrentarlo porque me gritoneó después que yo soy la víctima el señor me gritonea y tuvo tuvo un impulso tremendo y mi hijo me pateaba decía papá papá calma es el ministro secretario de seguridad pública hijo y total será el vecino o será las casualidades pero la semana apareció ¿qué piensas? estos güeyes ya sabían que estaba muerta ya sabían que estaba muerta y no lo decían para que no se que ese escándalo no no afectara al gobierno y como ya no me soportaban pues ya dijeron dónde la habían enterrado y todo es más no se me olvida nunca que me habló en la noche Peña Nieto que era el gobernador del estado de México yo lo conocí a él por la CONADE dice te voy a dar una noticia no sé si es malo o bueno pero creo que tu niña ya la encontramos en una lápida en la casa de seguridad donde la secuestraron ¿cuánto tiempo duró? un año un año duró la angustia de no saber dónde estaba sí, tremendo tremendo no me morí porque tengo nietos tengo muchos hijos y tenía que ser ejemplo para ellos no podía caerme se cae el padre y este y pues se caen las familias ¿no? fue muy difícil imagínate que te hablan y te dicen vaya tal lado ahí va a estar un dedo de su hija si no nos dan lo que tiene que darnos la autoridad me decía no des nada si no te dan prueba de vida y en eso tenían razón nunca me quisieron dar prueba de vida no se me olvida nunca cuando agarraron a la banda una banda una banda que te aparece te va a dar risa lo que te digo el chofer de mi casa era parte de la banda entonces se reunían ahí en una caseta de policías que estaba en la calle de Risco en Pedregal ahí los veía yo algunos de ellos es más mis empleados de ahora iban a fiestas a la casa de la banda y les digo a ver ¿por qué no me decían profe ser el chofer de la señora fue tremendo fue muy difícil y lidiar con un empleado de confianza que se vende tratando de sacar dinero fue muy duro lo más grave de todo es que esto tiene ya esta banda viene operando desde el año 2000 operaba básicamente en Guerrero y esta banda Raúl Ortiz uno de los hermanos el jefe de esa banda lo agarraron en Guerrero una vez y se les escapó después de eso lo volvieron a agarrar y fue muy sonado ese caso porque se salió por una ventana del hospital Joco que decían que estaba enfermo ¿te acuerdas de eso? y después lo vuelven a agarrar agarran toda la banda por lo de mi hija y y no son capaces de dar sentencia porque faltan pruebas ¿qué es eso mano? aparte del dolor que tenías de haber perdido a tu hija es el dolor también de la impunidad hacia esa situación imagínate la impunidad es lo más lo más grave que hay en este país porque es una impotencia ese debido proceso y todo lo que te te lavan el cerebro fue muy difícil yo me acuerdo muy bien de algo y lo he dicho muchas veces pero pero no tengo ninguna certeza cuando agarraron al grupo yo me acuerdo que uno de ellos Raúl Ortiz González el jefe de la banda dijo yo tengo que decir muchas cosas quiero hacer una entrevista de prensa yo tengo que decir muchas cosas nunca ha dicho nada no lo han dejado claro pero tampoco lo han sentenciado claro ya lleva 15 años en la 2007 ahora y 15 años 14 años como me dice la gente que está siguiendo el caso de que se preocupa no están sentenciados yo no yo quiero que los sentencien porque de un momento otro lo sacan entonces para mí es preocupante de los 7 o 8 que están detenidos a uno ya lo lo sentenciaron con 54 años al que le tocó hacer la lápida en la casa era un albañil ni siquiera era parte de la banda al menos culpable le dieron 54 años claro que lo merecía pero si ha sido muy difícil muy difícil y estar pensando en todo lo que mi niña sufrió porque yo me acuerdo que la primera semana en una servilleta ella dibujaba mucho le encantaba dibujar y para ella su máximo eran las modas los vestidos o sea es más tuve la fortuna que en esas vacaciones de verano la llevé a París para cuando acabara la prepa irse a una universidad de la mejor de París y este conviví con ella mucho un mes estuve en una en un seguimiento para para pasar ciertas pruebas es más me acuerdo me acuerdo que me decía porque yo estaba en el hotel con mi esposa y me decía sabes quién es mi mi rumen o sea con quien me escribo la hija de Putin me acuerdo muy bien que me lo decía cómo sí y muy sencilla y todo entonces conviví conmigo ese verano mucho y al salir de ese verano fue la tragedia pero sí qué te digo son cosas que pasan en la vida y que tienes que ser fuerte para resistirlas y no caerte porque lo más sencillo venirte abajo pues si tienes tantas responsabilidades con tus seres queridos y con mi deporte y con la pasión que tengo por los nadadores me levanté y ahí sigo dándole la tristeza nunca acaba no para mí es cuando recuerdo esto es por eso te comento que la tristeza nunca acaba pero sobrellevas la vida porque la vida sigue sí 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 y muy exitosa está viéndome mi niña no sé si has visto la película La Cabaña sí yo estaba como ese hombre no creía en nadie yo soy católico pero en ese momento me imagino que te le rebalaste a Dios tremendamente fue difícil fui a ver la película me pareció un mensaje muy interesante ¿no? pero fue muy difícil y sus hermanos de ella tanto de mi segundo matrimonio que convivieron con ella tanto tiempo como mis dos hijos los primogénitos Nelson y Fernando éramos muy felices muy felices como familia pero nos la destruyeron a medias porque seguimos en la pelea y seguimos progresando y seguimos demostrando la calidad de gente que es mi familia ¿el amor? ¿volviste a creer en Dios? no te voy a contestar me siento impotente así es soy católico por mi familia por mi abuela que nos inculcó ir a misa y cosas como esas pero después de lo que me pasó digo ¿qué culpa tenía ella? claro la película me sacó de todas mis dudas pero bueno este entonces a la muerte hizo salir en la muerte a tus hijos los adoro no sabes lo que son para mis hijos los siete más los nietos más seis nietos ahorita que que acabo de cumplir ochenta años estuve viven ellos en San Diego una vida padre van y vienen porque siguen operando la empresa me hicieron una fiesta de ochenta años me senté con ellos y les hice ver que la empresa tiene que tener vigencia porque las empresas familiares con la tercera generación desaparecen por lo general entonces me senté les puse un powerpoint a mis a mis nueras y mis hijos están muy chiquitos me vale tienen que aprender lo que es la tercera generación desde chiquitos desde chiquitos porque les preguntas oye vienen en San Diego quince años y que te tienes que ir a ver lo de la empresa yo dar clases maestro maestro de natación tan loco abuelo ah está bien la otra que ya va a entrar a la universidad también los cuestioné está bien quienes sean empleados o dueños escojan no es lo mismo ser empleadito aquí en Estados Unidos de una chambita o algo ser un profesionista o dueños de una gran empresa pero para eso necesitan desde ahorita empezar a a ver cómo ayudan como que les cayó el veinte pero esa tercera generación es difícil si has oído hablar de las terceras generaciones de lo que son empresas familiares completamente no me quiero de este mundo hasta saber qué va a pasar con la tercera generación siguió creciendo el negocio ya con una nueva vida sí muy bien ahora sí no fue como feria en la pandemia muy difícil les fue como enferma en la pandemia la pandemia les hizo un hoyo tremendo no tanto como a otros porque afortunadamente algo que me criticaban mucho mis hijos de haber crecido comprando tierra edificando haciendo el negocio ellos pensaban siempre que hubiera sido mejor como lo hizo otras empresas de fitness alquilar locales locales y todas las escuelas son tuyas de las 18 14 14 son propiedades y cuatro se alquilan los locales pero la de Santa Fe por ejemplo se alquilaba imagínate lo que pagas de renta ahí 3.500 metros 3.500 metros en un edificio en Santa Fe con escaleras selectes imagínate la renta nunca o sea no ha sido tan redituable como las que son propias entonces te decía en la pandemia tuve que vender una escuela en Guadalajara y aparte de eso nos endeudamos con más de 150 millones de pesos pues ya estamos libres pagamos lo que debíamos pagar no debemos y ahí vamos para arriba los empleados se portaron solidarios tremendamente solidarios 1.300 empleados 1.300 empleados tienes ahorita en las escuelas acuérdate que tengo la empresa que es la que maneja las diferentes sucursales se llama operadora Nelson Vargas y tenemos otro negocio que es la que hace implementos deportivos como Tuparca ah esa que me encantó tenemos una una fábrica donde oye haces gogles y haces trajes de baile todo lo que son los aditamentos los traigo de Asia como lo hacen todos claro tú vas a una bodega de China y ves en un cuarto está todo lo de Nike en otro cuarto está todo lo de Speedo en otro cuarto está todo lo de Aquasol que es mi marca y Q o sea casi todo es lo mismo y yo uso Aquaspear y me va muy bien con los Aquaspear ¿con quién? Aquaspear los gogles Aquaspear me jalan muy bien es que a mí se me mete mucho el agua a los ojos este y los es que no has conocido los Q y los Aquasol no los he conocido ¿los venden nada más en las escuelas tuyas o también los venden en otras partes? en algunos lados como por ejemplo CERS pero no tanto ahí no tenemos la habilidad no hemos tenido la habilidad de crecimiento que debía ser mayor y no nada más en nuestras Aquashops así les llamamos a nuestro nombre gringo para variar Aquashops ¿qué sientes ahora que eres un gran empresario que cumpliste tu sueño de haber sido el mejor entrenador de México de hacer tanto por el deporte Nelson y de haber empezado desde abajo mira hay algo que poca gente lo cree pero es una realidad como empresario me gusta ayudar a los chavos patrocinarlos apoyarlos más en momentos tan difíciles que no hay presupuesto para ayudarlos y con las broncas que trae la Federación Mexicana de Natación me gusta apoyarlos ¿apoyas a puros nadadores o también a otro tipo de atletas? solo nadadores solo nadadores ahorita estamos en un proyecto muy interesante que vamos a dar a conocer pronto es crear un fideicomiso para tener recursos para todos los deputistas de natación no, no, no no puedo pensar en otro entonces un atleta de esos te cuesta un millón trescientos un millón y medio al año con todo lo que requiere sus viajes su preparación su beca todo entonces es muy difícil y me me apasiona y mi hijo me apoya porque él es el director general hay que pedirle permiso entonces estás como miembro del consejo presidente del consejo de administración pero sí me tengo que poner en los pies de ellos porque tampoco puedes dilapidar sin pensar en el crecimiento general con esto de la pandemia bajamos a ochocientos empleados los despidos fue muy duro pero ya ya gracias ahora en este momento estamos igual que en el 19 y eso es un logro padre que muy pocas empresas lo han logrado yo lo he visto lo he visto en la en la lo que es fitness el único que le ha ido revienes al el que vende todo lo de ejercicio las máquinas las máquinas de ejercicio no no hay un smart fit ah el smart fit una locura una locura tiene en México tiene 300 smart fit le ha ido muy bien y bueno y fila pasar para entrar en todos lados sí pero aparte de eso muy económico le tiraron a la masiva entonces te digo mi pasión es seguir apoyando a los nadadores quiero que vayan a los Juegos Olímpicos a París ahora que hubo Juegos Olímpicos en Tokio fueron dos nadadores de México uno nuestro que es de Nuevo León pero se pasó con nosotros por los apoyos es otra cosa que me pasa muchos buenos nadadores de provincia que nadan con conmigo se iniciaron en en sus estados y como no hubo apoyo nunca se meten conmigo no me gusta mucho eso pero no los voy a abandonar claro hay un muchacho una potencia regio hasta haber oído hablar de él Ángel Martínez un tipazo chamaco de verdad ya se recibió estuvo nadando en la liga profesional de Estados Unidos y bueno sigue en Estados Unidos ya acabó su carrera tiene que pagar hospedaje comida pago de entrenador transportación quien se lo da si ni beca tiene entonces es muy duro y quiere llegar a París él nadó el mundial de Abu Dhabi el año pasado sube yo allá en Abu Dhabi con él quedó en séptimo lugar nadie entiende lo que es un séptimo lugar yo sí lo entiendo es un gran del mundo cuando participan dos mil países doscientos países muchos me dicen no que clavados muy bien sí sí cuántos países participan veinte veinte que tiene su mérito todo tiene su mérito pero entonces yo creo que el deportista destacado en México es ejemplo para las nuevas generaciones los chavos deben tener aspiraciones y aparte de eso pues el tener el practicar un deporte de alto rendimiento te enseña valores ser competitivos estar bien de salud disciplinados no se van por el lado fácil en la vida te engancha cualquier malandro malandro se dice te engancha y te rompe el alma entonces por eso por eso ayudo por eso quiero que la juventud haga ejercicio por eso quiero que la juventud no tenga sobrepeso por eso quiero que la juventud no tenga obesidad tenemos que trabajar para eso la gente que queremos a México no puede ser que los jóvenes de ahora se la pasen en el teléfono y se la pasen en las máquinas desde muy temprana edad y los padres no hemos sido capaces de conducirlos desde muy temprana edad por una actividad deportiva como yo te digo todos los lugares donde se hace deporte yo los llamo centros de salud porque son centros de salud y creo que es muy importante y bueno tú eres de un estado muy deportista como es Nuevo León porque son duros los regios entonces hay gente buena como en todos los estados pero ahora vamos a estar ahí en el selectivo para los mundiales es selectivo para cinco cosas centroamericanos de edades mundial de natación universidad mundial mundiales junior imagínate va a estar padre ojalá y vayas te voy a invitar por supuesto seré para mí un honor es en semana santa y te voy a estar insistiendo para que vayas ok perfecto muy bien pues muchísimas gracias Nelson por esta fantástica historia de toda la perseverancia que tuviste para llegar a cumplir tu sueño Dios te bendiga que siga todo muy bien y que las cosas se sigan dando en tus escuelas que sigas apoyando el deporte amo lo que hago soy un apasionado de lo que hago y eso me da vitalidad para seguir adelante ahora vamos a hacer tu canción mi papá vamos a ver que nos trae el panda pues muy bien mi querido panda vamos a darle una historia hecha canción al profesor Nelson Vargas una historia muy fuerte pero vamos a hacerla para allá vamos a ver un niño de Azcac Bozalco en un barrio bastante fiero con sus hermanos creció trabajando y a la vez haciendo deporte su abuela lo crió su hermano gran inspiración descubrieron la natación y nadie lo sacó iban a entrenar a un club quince pesos y mucho aprendizaje así empezó el sueño de un campeón se quería convertir en un gran entrenador el mejor de la nación mucha inspiración centrado en aprender copiaba veía y aprendía a hacer entró al seguro social como profesor de nadar con su mira puesta su sueño Nelson continuó el seguro siguió llego a un buen centro donde lo dejaban hacer soñar y creer y pronto el sueño se cumplió el mejor entrenador se volvió llevando a todos a competir grandes satisfacciones amando el deporte y dando salud todo eso se premió Nelson continuó entrenando por doquier olímpicos grandes campeones con su misión Nelson trascendió un día Fox llegó y le dijo arréglame todo esto por favor el deporte en México necesita a alguien como tú en seis años ni una escuela abrió no quería que la gente hablara de su puesto el amor del deporte era mucho más que eso así que esperó para salir un suceso pasó su niña no apareció el dolor de un padre en búsqueda constante lo frenó más no lo mató el dolor era tan fuerte pero sus nietos sus hijos su familia no necesitaban su hija desde el cielo lo miraban y al mismo tiempo lo impulsar fuerza se agarró a darle vida sigue aunque con mucho dolor siento pero tengo que hacer y la empresa volvió a crecer por el deporte Nelson siguió y ahora más 30 mil estudiantes tiene gente que le conviene porque el deporte se vuelve su principal motivación nunca se dio y a esta edad que él tiene sigue fuerte visionando platicando a sus nietos para que la tercera generación venga a dar impulso del corazón gracias Nelson por esta historia por motivar aquel dolor también nos fortalecen y aunque a veces no entendemos nos abre caminos y nos hace escoger nuestro destino creeme que es bien complicado y más con una historia tan emotiva para mí que lo estudiaste no todo esto viene porque sale del corazón te voy a buscar cuando esté en Nuevo León ahora que voy en marzo traigo una campaña que no hablamos de ella posiblemente traigo Michael Phelps sería fabuloso es una campaña contra el ahogamiento entonces esta campaña se piensa lanzar antes de Semana Santa avíseme yo con todo gusto la promociono sin ningún gusto va a ser algo todo lo que se pueda apoyar al deporte mexicano y a toda la salud cuenta conmigo incondicionalmente te voy a buscar allá en Monterrey gracias a ver si vemos a toda la banda de dorados de los nadadores de altaño yo les digo cuando vienen a competir los vacilo mucho digo los chorreados los chorreados en vez de los dorados gracias Nelson por tu tiempo Dios te bendiga gracias a ti gracias por abrir tu corazón